Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bueno, exactamente este no es un video, sino es un aviso para, bueno, comunicarles ¿Qué juegos quieren que traiga la próxima semana? Acabé recopilado algunos cuatro juegos que puedo estar subiendo al canal Pero si ustedes quieren algo en específico pueden dejarlo en los comentarios, por favor Y bueno, por acá tenemos Gigantic, está con el número uno Paladins con el número dos Battlegrounds con el tres Y bueno, Dota 2 con el cuatro Ya saben, solo tienen que dejar el número en los comentarios O algún juego en especial que quieran que traiga Y nada, estaremos viéndonos y bueno, mandanos saludos en los próximos videos